Explícaselo, explícaselo. Sí, que sacamos temas polémicos, temas de la actualidad, ¿vale? Cosas que no sabemos si están bien o están mal, y el juez Resiner dictamina si son merecedoras de continuar con nosotros o merecen ya desaparecer, ¿vale? Exacto. Entonces, empezamos. Primer tema, primer tema a tratar. Va todo muy rápido, hay que tener cuidado porque saltan los esquirlas. El VAR. A ver, Resiner, es el VAR, la tecnología que ha metido en el sector. El VAR con V. Con V, sí, que es infalible y sigue habiendo las mismas polémicas que siempre. ¿Te gusta o no te gusta? A mí me voy a decir una cosa para que quede claro a todo el mundo. El VAR es lo mejor que se ha inventado en este país desde la rueda, más o menos. Y lo digo en serio. O sea, los del fútbol son tan tontos y mira que me gusta el fútbol. ¿Dónde está mi cámara? Me voy a cagar en todo lo que se dice. Tienes delante. En el rugby está inventado el juez de televisión desde hace 25 años. ¿Por qué? Porque se puede saber perfectamente qué es lo que ha pasado. Lo que no vale es que hagan tonterías y decir, ¿ahora elegimos una jugadita o no? ¿Ahora elegimos una expulsión o no? No, todas las jugadas polémicas y que el juez, perdón, el árbitro no lo te da claro, pasan por el VAR y el VAR decide. Y el juez, que es el principal, el árbitro, baja abajo y dice lo que tiene que hacer. Es decir, que si estoy de acuerdo con el VAR... ¡No! ¡Qué flojera! ¡No, no, quítate, quítate! ¿Qué ha pasado? ¡Dale, dale! ¡No! ¡Me cagas toda la mierda! ¡No, madre! ¡No, madre! Bueno, muy bien. Estoy muy de acuerdo con el VAR. ¿Alguna otra pregunta? Fíjate, que es una cosa, ¿eh? ¿Sabes la solución para lo del VAR, Resines? ¿Qué ha pasado? Que cada equipo pueda pedir un VAR, que pueda pedir tres VAR por partido. Ya está, como en el tenis. Y ya está, solucionado todo. Es mucho mejor. Pero no te doy cuenta que el hombre, el ser humano en general, es infalible. Perdón, es falible. O sea, que falla. Pues esto está inventado, la tecnología está inventada para solucionar estas cosas. No vengamos con gilipolleces de preguntas porque no hay ninguna duda. Venga, vamos, siguiente. Se ha enfadado, se ha enfadado. No, no, pero... Es que todos los días oigo a un idiota y de... No, es que el VAR, chicos, el VAR está ahí. Utilizarlo bien. Lo que tenéis que hacer es tener más medios y más cámaras y más... O sea, esto está clarísimo. O sea, ya está. Por cierto, los jugadores que no lo dicen, se callan con... Perdón, se callan esto y aprovechan para descansar. ¿O no se habéis dado cuenta de eso? Claro, claro, coño. Como en la rugby... Yo no sé de qué estáis hablando. Porque hace un momento, hace un momento que es que yo estoy fascinada con tu look. Video assistant Ratschitzheim. Pero es que Antonio, tú estás hablando y yo te miro, te veo con la guapa. Pero no sabes lo que es el VAR. Que sí, coño, pero es que no... No te escucho porque solo puedo... Estoy fascinada con tu look. A ver, siguiente tema. Estamos empezando a hacer una serie con Antena 3 y producida por Pablo Motos. Sí, seguramente. Fue Resines, no sé si es interesante. Oye, perdona. Bueno, ya hablaré. Bueno, venga, va. Pero ya he visto pasar euros por delante. Sí. ¿A quién contrataríamos de actor? Siguiente tema. Dime. Los piercing en la lengua. ¿Cómo? Los piercing en la lengua. Pero que me ha roto una cámara. Perdón. Mira, pincha un momento la cinco. Pincha la cinco. Es que la vas a romper. Que esto vale un dinero, Al, Antonio. No, no, pero no. Que se ve el truco ahí, ¿no? Que no la pinchen. No la pinchen. No la pinchen. No la pinchen. Claro, es que es un piercing que no se ve mucho. A cambio, te hace hablar raro. A ver, acentos, acentos. Estás en contra, ¿no? Cuando lo oigo al rojo, no sé si te has dado cuenta, Belén. Cuando lo oigo al rojo, estoy en contra. No estoy entendiendo mucho la dinámica. Ok, de acuerdo. Cuando lo voy a ver de que estoy a favor. ¿Cómo habla la gente cuando tiene piercing? Estás en la cita. Ahora, o sea, el Pablo Motos. Si estoy aquí... Es un poco como cuando hiciste el rap en los Goya. No, no. El rap en los Goya está pronunciada perfectamente y cuando hacía de mudo era mucho más fino. Mira, mira tu rap. ¡Oh! ¿Qué pasa? Desde Brooklyn, Tony Ruizay. ¡Qué bonito! ¡Fu! 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 A ver, una cosa que la gente no sepa idioma, y otra que dicen que sean idiotas directamente. ¡Fu! 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 Bueno, vamos con el siguiente tema, que es el balconing. ¿Balconing? ¿Lo prohibimos o lo dejamos como método de selección natural? Antes de... Ya veis por dónde voy a ir porque me oriento. O sea, se me va la cabeza... ¡Fu! 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 Pero prohibido, prohibido radicalmente. ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? ¿Ha habido...? ¿Se te ha metido por el escote? ¿No ha pasado un ruto o qué ha pasado? Se me ha caído. Vamos a ver la superlenta... Vamos a ver la superlenta de... No, 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 mira. Ahí va. ¡Dios! Ahí se te ha ido ahí al cuello. Ahí se ha metido. ¡Viva esa! No se ha metido. No se ha metido. No se ha metido. Gracias al bar. ¡Gracias al bar! ¡Es lo que está haciendo! No, 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 no. No, no, no. No os preocupéis. Esto se acaba rápido. Antonio, ¿podrías enseñar a la gente tus calcetines que te has traído hoy? Ah, sí. Sí. ¡Ay, me han dado caso! ¿Ves? Pero... ¡Mandaos! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Bueno, es que como está un poco tirado para arriba, pues... Son Spirou y Fantasio. ¡Ah! Dos héroes de mi infancia. Del cómic francés. De la época de Tintín y Milú y todo esto. Pero estos eran otros. Eran Spirou, Fantasio, Marsupilami, en fin. Sí, aquí se conoce mucho al pequeño Spirou. Pero no tiene ni puta idea ni... No, no, no había llegado. Al pequeño Spirou sí que lo conocéis todos. No, no, yo tengo más años que las orillas de los ríos, pero tú... Pero tú... Pero tú debes de tener una década más, por lo menos, ¿no? Una década justita. No te creo. ¿En qué notas el paso de la edad? ¿Qué es lo que más notas del paso de la edad? Se te ponen las uñas... Al cortarte las uñas se están muy duras ya. Vengo más a programas como el hormiguero. O sea, cuanto más vengo al hormiguero es que cumplo más años. Es horroroso. Sí, bueno, bueno. Pero estoy muy contento. Pero las uñas también, ¿eh? Luego te lo cuento lo de las uñas. No, la gente no lo sabe, pero aquí se ensaya el programa entero, menos la sección de resines. ¿Tú sabes que no viene? Cobra por minuto. No viene, ¿no? Y los invitados. Cosas de... Yo soy una especie como de... ¿Cómo os diría yo? Tienes mucha tabla, Antonio. Gracias. Y mucha cara. También. Esto, bueno, de la cara ya no puedes decir más porque lo has dicho en todos los programas. No, pues porque yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué haces tú por la tarde? ¿Merendar? No. De momento, a estas horas yo estoy durmiendo la siesta. ¿Estás durmiendo la siesta? Sí, y no meriendo. ¿Cuándo no trabajo? Sí, trabajo, pues trabajo. ¿A las 10 de la noche estás durmiendo la siesta? A las 10 de la noche estoy durmiendo la siesta, luego me levanto y ya desayuno, y ya luego voy a hacer mis cosillas y eso. Merienda. Aguérdate que tengo que ir al parking. Merienda. Sí, sí, claro. Es que tengo... Él aparca coches en Pachán. ¿Ah, sí? Por la tarde. Por la tarde y noche. Bueno, oye, como no me da el sueldo con lo que paga el hormiguero, ¿comprendes? Claro, claro. Tengo que complementarlo. Pero bueno. Vamos con la última cuestión, por favor. La última cuestión. A ver. La publicidad en Instagram. La publicidad... Oye, si no... Que tu actor favorito te diga... Ah, en Instagram. Ah, vale, vale. En internet, me ha dado un susto de cojones. No, no, pero tú haces toda la publicidad ahora mismo. Ahora mismo todo lo de internet en el momento. Sí. Que tu actor favorito te recomienda un yogur o una crema y tú, pues... En Instagram. A ver. Pero lo dice como que... Bueno, como yo no tengo Instagram, en contra. Gracias. Ya, 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 ya. Ya, ya. ¡Hel! 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 No, estoy en contra, sí. Pues si te hicieras un Instagram, podrías anunciar todas tus cosas. No, pero ya anuncio bastante sin tener Instagram. Dejadle, dejadle. Te paga más. Porque ya lo que me falta... Yo es que ahora me meto... Doy al móvil y salgo yo. Es acojonante. Sí, sí, todo el rato. Y a mí también. Yo, pues, ¿dónde voy? O sea, solo falta que salgas en las alfombras de bienvenido de cuando está la gente. Está todo el mundo... Esa no la tengo todavía. No, pues ahí estará. Bueno, Resines. Una idea. Siempre es un placer. ¿Quieres hacer una despedida redonda? Bueno, quiero despedirme deseando tanto a Belén como a Silvia, y el orden no es importante, que les vaya muy bien en la vida, que les vaya muy bien, sobre todo con esta película, la que salgo yo muy poquito, pero espero que sea un exitazo para todos. Es fundamental. Tu apariencia es fundamental. Gracias.